¿A dónde es donde lo van a decir que no sale del gabinete? No, se queda en el gabinete, va a estar muy seguramente en relaciones públicas, es a donde iría. Somos gente que trata de cuidar a la gente que trabaja, que le va bien. Pero bueno, en este caso al secretario andaba ya en los últimos días muy cansado, traía ya mucha actividad, entonces se trata de refrescar un poquito la Secretaría de Finanzas. Y bueno, la verdad es que Omar ha hecho un excelente trabajo en la Secretaría de Egresos. Bueno, se le da oportunidad a la gente que viene de abajo construyendo para que dé resultados en la Secretaría de Finanzas. Entonces por eso se queda titular Omar Valadez. Y bueno, en su momento se nombrará al nuevo secretario de Egresos, que es el que estaría faltando. ¿Y qué se le pide a Omar Valadez en su nuevo puesto? ¿Perdón? ¿Qué se le pide a Omar Valadez para que cumpla en su nuevo puesto? Bueno, pues que sea 24-7, ¿no? A lo mejor eso fue lo que le faltó un poquito al pasado secretario, pero bueno, él tiene que estar 24-7, tiene que estar día y noche trabajando. Las finanzas del Estado no paran, por el contrario, son a todas horas, se ocupa que estén funcionando. ¿El día de ayer concluyó el plazo para que se haya entregado la ley de Egresos, presupuesto de Egresos, el ejercicio 2024? ¿Sí se entregó, gobernador? Y si fue así... Pues claro que se entregó. ¿Y cuál fue el plazamiento? Imagínate, si no la entregamos... ¿A cuántos minutos la presupuesta, la propuesta? La propuesta que estamos mandando son 63 mil millones de pesos, son 3 mil más que el año pasado. Vamos a tratar que se logre. Yo les decía en días pasados que la cifra conservadora pues era que quedara igual, que no se notara la disminución, porque si hubo una disminución real... ¡Aguas! Ay, perdón. Sí, hubo una disminución real del 2.7% por parte de la federación y bueno, pues hay que cubrirlo, ¿no? Hay que cubrirlo con ingresos propios, hay que poner a trabajar ese 60, ese 40% que falta de recaudación de impuestos sobrenómina, de muchas plantas, de mucha gente que no está pagando su impuesto sobrenómina, sobre todo los grandes contribuyentes, que son los que se pasan de listos, todos los pequeños hacen su esfuerzo y lo pagan, y los grandes pues no lo están pagando ese 40%, entonces vamos a ir por esa recaudación, vamos a ser más eficientes, estamos planteando también ya que las mineras paguen, que las pedreras paguen, sobre todo las remediaciones, que eso es lo del impuesto que estamos poniendo ecológico, impuesto ecológico para que remedien ellos los lugares que son los que son pues más dañados dentro de sus excavaciones o sus trabajos, ¿no? Ya se va la minera San Javier y no tiene ni por dónde va a remediar, ya se quiere ir así con el maletín de oro y plata que sacó de San Luis Potosí, con el cerro que se acabó, el escudo que se eliminó, y bueno, pues sin ni siquiera hacer una remediación, entonces imagínate, y todo porque no existe en la ley, pues una ley de cobro, bien especificada sobre todo en los puestos ambientales y en los puestos ecológicos, impuestos, para poderlo hacer, es válido. ¿Ese impuesto ya va vigente entonces para el ejercicio 2024? Ya, ya va vigente para el ejercicio 2024, y específicamente es para ese tipo de empresas y pedreras que nunca remedian, y están saqueando el subsuelo, entonces vamos a cuidar esa parte. ¿Cómo podrían recaudar o obtener con este impuesto? Es muy significativo el impuesto, porque más que un impuesto recaudatorio, es un impuesto de resarcimiento para poder resarcir todo el daño ecológico, pero bueno, yo te comento, vamos a ser más eficientes en el tema del impuesto sobrenómina y otro tipo de impuestos que ya están, pero que no se pagan al 100%, por eso creemos que podemos llegar a los 63 mil millones, y bueno, también poner que vienen muchas empresas que ya instalamos en el 2022 y que también pagarán impuestos en el 2024. ¿Qué diferencia tiene el mayor presupuesto? Son las mismas, las que siempre han estado, el tema de obra pública, que es donde hemos sido muy agresivos, donde hemos estado haciendo mucha obra pública, son las mismas, en esencia es lo mismo, las que más van a ejercer dinero, pues obviamente es educación, se va a un presupuesto histórico de 13 mil 700 millones de pesos, es en la historia de San Luis Potosí Educación, nunca había tenido tanto dinero, y bueno, sobre todo, porque bueno, se está homologando a los maestros, ya ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos, eso hay que decirlo fuerte y claro, porque es un tema que se peleó mucho en la federación y se logró, y hoy bueno, llegaron 1.350 millones de pesos, solamente para nivelaciones salariales, entonces, eso es excelentemente positivo, y bueno, vamos a ir a 14 mil 200 millones de pesos, con el tema de infraestructura, se van 480 millones de pesos para nuevas escuelas, que es producto de ingresos 100% estatal, entonces la dependencia con mayor presupuesto, obviamente, es educación, la segunda dependencia con mayor presupuesto es salud, la tercera dependencia, dependencia con, pues por nómina y por los programas, es seguridad pública, y la cuarta dependencia es Edu Gópez Obras Públicas, así están...